El infante don Juan Manuel, el conde Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube. Cuento 11. Lo que le sucedió a un deán de Santiago con Don Illán, el mago de Toledo. De Lucanor con Patronio y le dijo lo siguiente. Patronio, un hombre vino a pedirme que le ayudara en un asunto en que me necesitaba, prometiéndome que él haría por mí cuanto me fuera más provechoso y de mayor honra. Yo le empecé a ayudar en todo lo que pude, sin haber logrado aún lo que pretendía, pero pensando en que el asunto estaba ya solucionado, le pedí que me ayudara en una cosa que me convenía mucho, pero se excusó. Luego volví a pedirle su ayuda y nuevamente se negó, con un pretexto, y así hizo en todo lo que le pedí. Pero aún no ha logrado lo que pretendía, ni lo podrá conseguir si yo no le ayudo. Por la confianza que tengo en vos y en vuestra inteligencia, os ruego que me aconsejéis lo que deba hacer. Señor conde, dijo Patronio, para que en este asunto hagáis lo que se ve, mucho me gustaría que supierais lo que ocurrió a un deán de Santiago con Donillán, el mago que vivía en Toledo. El conde le preguntó lo que había pasado. Señor conde, dijo Patronio, en Santiago había un deán que deseaba aprender el arte de la nigromancia, y como oyó decir que Donillán de Toledo era el que más sabía en aquella época, se marchó a Toledo para aprender con él aquella ciencia. Cuando llegó a Toledo, se dirigió a casa de Donillán, a quien encontró leyendo en una cámara muy apartada. Cuando lo vio entrar en su casa, Donillán lo recibió con mucha cortesía, y le dijo que no quería que le contase los motivos de su venida hasta que hubiese comido, y para demostrarle su estima, lo acomodó muy bien, le dio todo lo necesario, y le hizo saber que se alegraba mucho con su venida. Después de comer, quedaron solo ambos, y el deán le explicó la razón de su llegada, rogándole encarecidamente a Donillán que le enseñara aquella ciencia, pues tenía deseos de conocerla a fondo. Donillán le dijo que si ya era deán y persona muy respetada, podría alcanzar más altas dignidades en la iglesia, y que quienes han prosperado mucho, cuando consiguen todo lo que deseaban, suelen olvidar rápidamente los favores que han recibido, por lo que recelaba que cuando hubiese aprendido con él aquella ciencia, no querría hacer lo que ahora le prometía. Entonces el deán le aseguró que por mucha dignidad que alcanzara, no haría sino lo que él le mandase. Hablando de este y otros temas, estuvieron desde que acabaron de comer hasta que se hizo la hora de la cena. Cuando ya se pusieron de acuerdo, dijo el mago al deán que aquella ciencia sólo se podía enseñar en un lugar muy apartado, y que por la noche le mostraría dónde había de retirarse hasta que la aprendiera. Luego, cogiéndolo de la mano, lo llevó a una sala y cuando se quedaron solos, llamó a una criada a la que pidió que les preparase unas perdices para la cena, pero que no las asara hasta que él se lo mandase. Después llamó al deán y entraron los dos por una escalera de piedra muy bien labrada y tanto bajaron que parecía que el río Tajo tenía que pasar por encima de ellos. Al final de la escalera encontraron una estancia muy amplia, así como un salón muy adornado donde estaban los libros y la sala de estudio en la que permanecerían. Una vez sentados y mientras ellos pensaban con qué libros habría de comenzar, entraron dos hombres por la puerta y dieron al deán una carta de su tío el arzobispo en la que le comunicaba que estaba enfermo y que rápidamente fuese a verlo si deseaba llegar antes de su muerte. Al deán esta noticia le causó gran pesar no sólo por la grave situación de su tío sino también porque pensó que habría de abonar aquellos estudios apenas iniciados, pero decidió no dejarlos tan pronto y envió una carta a su tío como respuesta a la que había recibido. Al cabo de tres o cuatro días llegaron otros hombres a pie con una carta para el deán en la que se le comunicaba la muerte de su tío el arzobispo y la reunión que estaban celebrando en la catedral para buscarle un sucesor que todos creían que sería él con la ayuda de Dios y por esta razón no debía ir a la iglesia pues sería mejor que lo eligieran arzobispo mientras estaba fuera de la diócesis que no presente en la catedral. Y después de siete u ocho días vinieron dos escuderos muy bien vestidos con armas y caballos y cuando llegaron al deán le besaron la mano y le enseñaron las cartas donde le decían que había sido elegido arzobispo. Al enterarse don Illán se dirigió de nuevo al arzobispo y le dijo que agradecía mucho a Dios que le hubieran llegado estas noticias estando en su casa y que pues Dios le había otorgado tan alta dignidad le rogaba que concediese su vacante como deán a un hijo suyo. El nuevo arzobispo le pidió a don Illán que le permitiera otorgar el denazgo a un hermano suyo prometiéndole que daría otro cargo a su hijo. Por eso pidió a don Illán que se fuese con su hijo a Santiago. Don Illán dijo que lo haría así. Marcharon pues para Santiago donde los recibieron con mucha pompa y solemnidad. Cuando vivieron allí cierto tiempo llegaron un día enviados del papa con una carta para el arzobispo en que se le concedía el obispado de Tolosa y le autorizaba además a dejar su arzobispado a quien quisiera. Cuando se enteró don Illán echándole en cara el olvido de sus promesas le pidió encarecidamente que se lo diese a su hijo pero el arzobispo le rogó que consintiera en otorgárselo a un tío suyo hermano de su padre. Don Illán contestó que aunque era injusto se sometía a su voluntad con tal de que le prometiera otra dignidad. El arzobispo volvió a prometerle que así sería y le pidió que él y su hijo lo acompañasen a Tolosa. Cuando llegaron a Tolosa fueron muy bien recibidos por los condes y por la nobleza de aquella tierra. Pasaron allí dos años al cabo de los cuales llegaron mensajeros del papa con cartas en las que le nombraba cardenal y le decía que podía dejar el obispado de Tolosa a quien quisiere. Entonces Don Illán se dirigió a él y dijo que como tantas veces había faltado a sus promesas ya no debía poner más excusas para dar aquella sede vacante a su hijo. Pero el cardenal le rogó que consintiera que otro tío suyo anciano muy honrado y hermano de su madre fuese el nuevo obispo. Y como él ya era cardenal le pedía que lo acompañara a Roma donde bien podría favorecerlo. Don Illán se quejó mucho pero accedió al ruego del nuevo cardenal y partió con él hacia la corte romana. Cuando allí llegaron fueron muy bien recibidos por los cardenales y por la ciudad entera donde vivieron mucho tiempo. Pero Don Illán seguía rogando casi a diario al cardenal para que diese algún beneficio eclesiástico a su hijo cosa que el cardenal excusaba. Murió el papa y todos los cardenales eligieron como nuevo papa a este cardenal del que os hablo. Entonces Don Illán se dirigió al papa y le dijo que ya no podía poner más excusas para cumplir lo que le había prometido tanto tiempo atrás. Contestándole el papa que no lo apremiará tanto pues siempre habría tiempo y forma para favorecerle. Don Illán empezó a quejarse con amargura recordándole también las promesas que le había hecho y que nunca había cumplido y también le dijo que ya se lo esperaba desde la primera vez que hablaron y que pues había alcanzado tan alta dignidad y seguía sin otorgar ningún privilegio. Ya no podía esperar de él ninguna merced. El papa cuando oyó hablar así a Don Illán se enfadó mucho y le contestó que si seguía insistiendo le haría encarcelar por hereje y por mago. Pues bien sabía él que era el papa como en Toledo todos le tenían por sabio nigromante y que había practicado la magia durante toda su vida. Al ver Don Illán qué pobre recompensa recibía del papa. A pesar de cuánto había hecho se despidió de él que ni siquiera le quiso dar comida para el camino. Don Illán entonces le dijo al papa que como no tenía nada para comer habría de echar mano a las perdices que había mandado a asar la noche que él llegó y así llamó a su criada y le mandó que asase las perdices. Cuando Don Illán dijo esto se encontró el papa en Toledo como de Andes Santiago tal y como estaba cuando allí llegó siendo tan grande su vergüenza que no supo qué decir para disculparse. Don Illán lo miró y le dijo que bien podía marcharse pues ya había comprobado lo que podía esperar de él y quedaría por mal empleada las perdices si lo invitase a comer. Y vos señor conde Lucanor pues veis que la persona a quien tanto habéis ayudado no os lo agradece. No debéis esforzaros por él ni seguir ayudándole pues podéis esperar el mismo trato que recibió Don Illán de aquel de Andes Santiago. El conde pensó que era este buen consejo lo siguió y le fue muy bien y como comprendió Don Juan que el cuento era bueno lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así. Cuanto más alto suba aquel al que ayudéis menos apoyo os dará cuando lo necesitéis. Fin del cuento 11. El infante Don Juan Manuel. El conte Lucanor. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVoox, YouTube y Spotify. Adquiere mis novelas en Amazon. 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 Gracias.